Bien, probablemente tengas que regresar, ¿no? Si estás preocupada que tus amigas estén sola Pero tú pediste mi opinión No, solo quería decirte que te puedo llevar a tu casa Oh, bien, eh... Esas perras no serán sin mí Y probablemente estén acostándose con alguien Y yo debería ir a interrumpirlas Bueno Y no quiero hacer eso, así que... No lo hagas Exacto, yo no lo haré ¿Bien? Bien Bien Me encanta esa canción Sí, es muy buena Genial ¿Quieres bailar conmigo? No sé ¿Quieres bailar conmigo? Mmm... no ¿Qué? Es que yo podría... No, Dios, hiciste tener mucha confianza Es que... De verdad Ya no tenía nada Incluso insinuaste que querías Mira, sinceramente, no bailo Públicamente tampoco hago muestras de efecto Esas parejas me dan asco Es como... ¿En serio, chicos? ¿Se van a besar en el bendito centro comercial? ¿Aquí, al frente de todos? Está bien Pues primero que todo sabes Estamos solos aquí Y en segundo lugar Solo es un baile Un baile No puedo creer que esté haciendo esto Es lo más cursi que jamás he hecho Solo falta que llueva Es decir, es tan aburrido Completamente Tú puedes con esto Los testículos están vibrando Es que eso no era... ¿Qué? ¿Qué? Es que llegó la policía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!